hola que tal amigos aquí estamos en la casa voy a subir el este es el lhvp 38 para subir el lhvp 39 como pueden ver aquí a mi mamá yo le regale la puerta, es una puerta que teníamos pero no tenía no tenía la imagen de la virgen entonces se la acabamos de regalar a mi mamá hace poquito y es una idea para que vean que que uno pues yo soy creyente de la virgen siempre desde el inicio de mi carrera y ahora porque tengo tiempo pues si me gusta pues venir a visitarla aquí y ahora que cumplieron que acabo de cumplir una manda que voy a seguir el vídeo que sigue es el lhvp 39 así que le dejo este 38 más para anunciarles el disco se va a atrasar poquito sale hasta el día no tengo el día todavía pero va a salir por ahí en agosto en septiembre en octubre pero es porque hemos tenido gracias a dios mucho trabajo y no hemos podido no hemos podido pues a venir a acabar el disco bien aquí estoy en sinaloa estoy en vivo estoy grabando hoy en este día aquí me presto un teléfono para que vean qué fecha es para que vean que no ando un teléfono más que diga la fecha la fecha ver aquí están qué fecha es estamos a junio 7 son las 12 23 sale gracias pero entonces entonces estamos al tiro gracias se quedan con este vídeo que fue una promesa que hice que iba a subir la 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 el cerro de la virgen está la entrada sale está la salida sur de culiacán entonces mucha gente obviamente va y hace sus mandas y toda la onda entonces gracias por seguir mi vídeo discúlpenme que tengo dos meses que no subía los lhvp pero me la he pasado trabajando gracias a todos ustedes esperen de tus muy buenos ahí en el disco en mi disco viene con 20 rolas 10 corridos 10 canciones los quiero un chingo gracias a todos nos veremos en memphis memphis tenesí a toda la raza que ya ves que la otra vez faltamos por porque llegamos unos vuelos se atrasaron otra gente me detuvieron entonces todo está bien ya los muchachos van en carretera yo llego mañana no más mañana en memphis tenesí a toda la raza compa a cumplir la fecha que teníamos pendiente gracias otras dos ciudades de texas no me la sé ahorita pero estamos a la orden quince mucho fierro y gracias por apoyar hasta la rimanía el ardido número 2 real time hoy en día en todo eeuu gracias domino en tv de noche por hacer el tv de noche en el calar galavisión en el 109 con coque muñez fierro vámonos viejo